En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus cieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado. Y sobrada la faz de la tierra, oremos. Oh Dios, que has iluminado el corazón de los cieles con la luz del Espíritu Santo. Asquillados por este mismo Espíritu, gustemos siempre de lo recto y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este día, tercer domingo de cuaresma, concederemos la meditación las principales causas de las recaídas en el pecado. En el Evangelio de San Lucas, 11 del 14 al 24, leemos que Jesucristo propuso a sus oyentes la siguiente parábola. Cuando el Espíritu impuro ha salido de un hombre, se va por lugares áridos, buscando un lugar donde reposar. Y no hallándole, dice, me volveré a mi casa, de donde salí. Y viniendo a ella, la haya vacía y barrida, y vino ordenada. Y no pudiendo entrar, va y se toma consigo a muchos otros espíritus peores que él. Y entran a habitar de nuevo en aquella casa. Concluye la parábola que el último estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Oh, triste espectáculo y misterio aterrador, el de la fragilidad y el de la malicia de los hombres. Numerosas almas son convertidas por gracias especiales durante esta cuaresma. Libertad del yugo del demonio, lavada de sus inmundicias en la sagrada piscina de la penitencia. Pero lamentablemente, vuelve nuevamente a caer en los mismos vicios y pecados. Y realizándose así la sentencia de Jesús, que dice, frecuentemente, vienen a ser peores que antes. Las principales causas de las frecuentes recaídas en el pecado son Primero, falta de vigilancia. Segundo, falta de más oración. Tercero, frecuencia de los sacramentos. Cuarta, buena recepción de los mismos. Punto primero. Falta de vigilancia. Velar y orar, dice el Salvador, para no caer en la tentación. Mateo 26.41 El demonio arrojado de un alma, jamás se retira completamente o para siempre. Si parece que la deja tranquila por algún tiempo, es para mejor sorprenderla. Es un león que anda girando alrededor de nosotros en busca de presa que devorar. 1 Pedro 5.8 Es un lobo cruel que va en busca de ovejas para devorarlas. Oh, desgraciadas las almas cobardes, negligentes o dormidas, que se dejan sorprender por el demonio. Segundo, por lo tanto, huyamos sobre todo de ciertas ocasiones particulares o particularmente peligrosas para nosotros, en las cuales, por lo regular, caemos infaliblemente. El demonio, como pérfido enemigo, la suscita y trata de persuadirnos que con poco de atención nos arriesgamos, siendo esta una ilusión y presunción funesta, porque lejos de oír de estas ocasiones nos exponemos a ellas, las buscamos, pretendiendo neciamente que es posible pensar que es posible caminar sin riesgo al borde del precipicio y por lo mismo caemos miserablemente en él. Ahí tenemos el ejemplo de San Pedro, en el atrio del pontífice. Viene en San Juan 18.15 y siguientes, donde niega a Jesucristo por temor a los judíos. Desconfiemos a sí mismo de ciertos malos hábitos, por el hecho de no haber recaído en ellos desde algún tiempo, no nos creamos curados de los mismos e impecables, ya que el fuego solamente está oculto bajo la ceniza y basta un ligero soplo del viento para reanimarlo y volver a comenzar el incendio. Por imprudencia hemos entreabierto un poco la puerta de nuestro corazón y el demonio se ha precipitado dentro de él. Sobre todo, en aquellos que caen siempre en los mismos pecados, el hábito se ha convertido en necesidad. Los malvados se pasean por todas partes, dice el Salmo 11.9, pero desgraciado aquel que da vuelta siempre en este círculo, añade San Bernardo. Con la ayuda de la gracia de Dios, se había tomado algunas buenas resoluciones encaminadas al cuidado y defensa del alma, siendo para ella una buena semilla que al fin produce una excelente cosecha. Pero poco a poco hubo descuidos. He aquí que la muralla se derrumba, que las espinas han nacido y han ahogado el buen grano. Y como resultado del menosprecio de las advertencias de Dios y de la conciencia, nos hemos tardado en recaer. No hemos tardado, más bien en recaer sin remordimiento en los mismos pecados. Al convertirse el pecador, se comprometió a llevar a cabo ciertas reparaciones ya de penitencia, ya en materia de justicia, ya de escándalo, pero fue difiriéndolas porque le parecieron demasiado molestas o demasiado onerosas. Después, insensiblemente, las ha ido descuidando, olvidando y omitiendo. Es por eso que se pierde la gracia. Y el demonio, que nada pierde de su fuerza ni de su vigilancia, aprovecha esta ocasión para volver a entrar en esa pobre alma, siendo la situación de ese pobre hombre peor que antes. Oh, cuántas almas recaen así en sus antiguos pecados, por falta de atención y de vigilancia sobre sí mismas. Punto segundo. Falta de oración. ¿Qué somos por nosotros mismos? Nada. Nada podemos hacer sin la ayuda de Dios. Nos dice nuestro Señor, sin mí nada pueden hacer. Juan 15, 5. Si el Señor no cuida nuestra ciudad, se frustra la vigilancia de los custodios. Como dice el Salmo 126, 1. ¿Cuántos por negligencia, por pereza o presunción, descuidan la oración? El que no ruega es un soldado sin armas. El enemigo puede volver. ¿Qué resistencia encontraría? Otros todavía rezan poco, pero tan mal que su oración es ofensiva en los ojos de Dios. Oran con la boca, con mil distracciones, sin fe, ni confianza, ni humildad, ni fervor. ¿Qué frutos pretenden recoger semejantes oraciones? No, Dios no escucha semejantes oraciones y el demonio no las teme. Y esas pobres almas están sin fuerzas para resistir y recaen inevitablemente. Oh, cuán importante es inculcar bien a los pecadores arrepentidos la necesidad, la eficacia y las condiciones de la verdadera oración. Un alma que ora bien es un alma salvada, pero un alma que no ora o que ora mal es un alma perdida. Punto tercero. Falta de diligencia y frecuencia de los sacramentos. Los sacramentos de la penitencia y de la Eucaristía son los medios ordinarios con los que Dios renueva y derrama más abundantemente su gracia en el alma. Si queremos permanecer en gracia de Dios y con ella ser constantes en el bien, es necesario recorrir con frecuencia a estas divinas fuentes de la vida y de la gracia. Al contrario, al estar alejados de ellas es exponerse a los más graves peligros porque de ahí provienen la debilidad, las recaídas y la muerte. Si no comieras la carne del Hijo del Hombre, no tendréis vida en mí, dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan 6.54. Conocemos las intenciones amorosas y las invitaciones apremiantes de nuestro Señor que nos dice venir a mí todos. Mateo 11.28 Dame hijo, dame hijo, hijo mío tu corazón y tus ojos tendrán placer en mis caminos. Proverbio 23.26 Venir a mí y comer de mí y beber el vino que yo he mezclado. Proverbios 11.5 Hay de nosotros si despreciamos estas gracias, si resistimos, si en cierto modo despreciamos los sacramentos resistir a la gracia es hacer una injuria a Dios es arriesgarse al peligro de perderse dice el libro de los proverbios 1.24 Os convidé y no respondiste tendí mis manos y nadie prestó atención finalmente no podemos vivir sin amor y si no amamos a Dios a quien amaremos la conciencia grita y nos llama al deber pero lo dejamos para más tarde ahí la dilación de que se aproveche el demonio para entrar de nuevo en nuestra alma el sacerdote el sacerdote nos recomienda la confesión frecuente él conoce nuestras necesidades pero si un enfermo desobedece a su médico podrá curarse ¿cuántos se pierden por el abandono de los sacramentos? punto cuarto por falta de una buena y eficaz recepción de los sacramentos es otra de las causas de las recaídas en el pecado el que se confesa bien y comulga devotamente es un alma curada santificada y salvada pero al contrario el alma que recibe mal dispuesta estos dos sacramentos es un alma perdida y entregada al demonio podrá tal vez engañar en la confesión a los hombres pero a Dios no lo engañará y respecto a la comunión y no acaso las palabras fulminantes de San Pablo que dice porque el que come y bebe no haciendo la distinción del cuerpo del Señor come y bebe su propia condenación convierte el remedio en veneno pisotea la sangre de Jesús y con ello come su condenación este mal puede suceder en el sacramento de la penitencia cuando se acude allí sin examen serio exponiéndose así a violar la integridad de la confesión a inducir a error al confesor sobre el estado del alma sin dolor de los pecados y un firme propósito de no cometerlos en adelante sin sinceridad en la confesión en la sagrada comunión cuando nos acercamos a ella sin preparación o sin estar en gracia sin fe ni humildad ni fervor por rutina o por complacer a los demás cuántas almas se entregan al demonio con la recepción nula o sacrílica de estos sacramentos por último hagamos un examen delante de Dios y a la vez procuremos emplearnos eficazmente en la vigilancia de nosotros mismos en ser fervientes en la oración y frecuentes en la recepción de los sacramentos por lo tanto tenemos la resolución de convertirnos completamente y de remediar los males de nuestra alma en todo lo que resta de esta santa cuaresma hasta aquí hemos terminado esta meditación hemos gracias a Dios concederemos por unos cuantos minutos estos puntos recemos el Padre nuestro